En el boulevard de los sueños rotos, vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Mestiza al diente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el boulevard de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida, calo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en pena. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír, como llora Chabela. Por el boulevard de los sueños rotos, desconsolados van los devotos, de San Antonio pidiendo besos. Ponte la mano, aquí Macorina, rezan tus fieles por las esquinas, paloma negra de los excesos. Por el boulevard de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas, cuando las cantan ya ven a barras, y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en pena. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír, como llora Chabela. Por el boulevard de los sueños rotos.